Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo yo a ti ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago? Si no te gusta Yo le diré que no Soy honesto con ella y contigo Hoy ya la quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Que me hagas más tarde No te aferres No te aferres No te aferres Soy profundo de ti enamorado pero te fuiste y que regresabas no me dijiste ni sin más nada porque no sé pero fue así fue así que te preocupes no hablarte ni verte y hoy que has vuelto ya ves solo y tanto ya no puedo ni debo quererte ya no tengamos enamorado de un ser divino un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar estoy honesto con ella y contigo ella la quiero y aquí te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar no te apeles y ya no te apeles a un imposible ya no te hagas ni me hagas más daño ya no te apeles ya no te apeles Swing, propio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!